Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vivo Agradable, soy JR Loaiza. Muchas veces nos deshacemos de nuestras camisetas por un manchón, un agujero o simplemente porque ya no están de moda. Sin pensar en el daño que le hacemos al mundo con el consumo excesivo de ropa, ya que el gasto de recursos es enorme y los desechos son fatales para el medio ambiente. Por eso, hoy realizaremos un tapete hecho con las camisetas que ya no usamos. Y la materia prima de hoy es... Para hacer un solo pantalón se necesitan alrededor de 1.500 litros de agua, 700 litros para la coloración, fijación y limpieza. Y si hablamos de una prenda de poliéster, su proceso de degradación puede ser hasta de 5 años y la de algodón de 6 meses o 5 años, dependiendo de las condiciones del proceso y su composición. Muy pocas veces pensamos cuán contaminante puede llegar a ser nuestra ropa. Por eso, hoy le ayudaremos al medio ambiente con este proyecto. Y los materiales son... ¿Ya tienen listos los materiales? ¡Perfecto! ¡Manos a la obra! Lo primero que vamos a hacer es elegir la camiseta que tenga más manchones o más rotos o que ya no usemos y la vamos a cortar con ayuda de las tijeras en tiritas como estas. Vamos al siguiente paso. Ahora vamos a recolectar o a reciclar la rejilla de lavaplatos que no servía o que utilizábamos hace muchísimo tiempo. Primero debemos lavarla bien por lo que había estado expuesto a todo tipo de bacterias. Utilizamos agua y jabón y con mucho cuidado, mucha paciencia, vamos limpiándola. Mientras, vamos al siguiente paso. ¡Perfecto! Ahora vamos a tomar las tiras de tela y vamos a introducirlas en cada una de las rejillas y hacemos un nudo. De esta manera. De ida y de vuelta. Esto es de mucha paciencia. Podemos utilizar diferentes colores de tela para darle un diseño diferente a nuestro tapete. De esta manera. Ida y vuelta. Ahora, mientras yo termino, vamos a ver el tip. ¿Sabías que la industria textil es la segunda más contaminante del planeta? No solo por su producción, sino por el consumismo excesivo. Pues en Estados Unidos, cada persona se deshace de aproximadamente 35 kilos de ropa al año. Cuando veas en la marquilla que la ropa tiene poliéster, significa que tiene plástico en sus tejidos. Y esto no permitirá que se descomponga fácilmente. ¡Listo! Así quedó nuestro tapete. En verdad, se ve muy confortable. Estoy seguro que el de ustedes quedó igual de genial. Esto es todo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!